Kelvin, Marco Laura, en vivo, Pochi Familia y su Coco van, su vuelta a la Joaquín Y buena famiga Tanto Narita, tranquila y razónora Tanto requires tan ahorita y razónora Pero ni cuesta el color ni grasa Que no me�커os, feo, feo, feo Las mujeres AMO DIALOS sadosses sons' feos 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 ¡A ЭСТANDO DIALOS sadosses sons' feos! ¡E Castro bebo O — Asa DeOOOOOOOO желatosses oppipopoo ¡E Uhro Yeah! E emilia A ti les gusta su feo, ojos vicos y theo retiros A ti le gusta su feo,着 el ate y orejos A ti les gusta su feo, llegamos aquí Los bebés están gustando el sobristero A las mujeres están gustando el sobristero A las mujeres están gustando el sobristero A las mujeres están gustando el sobristero Para su hermanito, llega el te emocional Quię刚 sin information o canticallse una besita Y eso, abrazo, apri nicely Véselo, repórrelo, maltrátelo, cómrtelo, pastíguelo, ahórtelo, peguéngelo, regíselo Marúñalo, destruyelo, arráctelo, abrígatelo, bártelo De un besito insiste que te regaló, ártelo un poco ¡Vamos, quinto! ¡Pero mami, recocoteame! ¡Vígalo! ¡Pero señor Bermas! ¡Yo que diga que cuento a mi mano! ¡Atero, batá! ¡Atero, batá! ¡Que tú eres el que tira de la... ¡Atero, batá! ¡Y que está acabando con las mujeres! ¡Atero, batá! ¡Atero, batá! ¡Dale, vente, analízate! ¡Atero, batá! ¡Atero, batá! ¡Atero, batá! Son billetes, mujeres apretando el sonido feo, bueno vamos a hacer lo que dice ¡Cacopo! 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 Cuando su marido llegue, le déjeme mucho feliz, y con su familia en la boca quítate un abecito, y es tu, apriete, bueno Véselo, decórelo, mandátelo, cómetelo, pastíllelo, ajáquelo, peñízquelo, revénselo, arruñelo, destruyelo, arráquelo, apriételo, 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 dame un besito y dártelo un cococín Agárrate el cococlechita, la chapa, te bebes el agua y te come nomás Maza, 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 maza Te sorprendí Lájate la cara con marido El monstruo de la tarima Pero con tu amor Ay, mi madre, franquiaria para ti Música Música No, 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 no Música ¿Por qué lo hiciste si yo no te dimostivo? ¿Por qué lo hiciste si yo no te dimostivo? Si tú no lo hubieras hecho hablar estuvieras conmigo Tú no lo hubieras hecho ahí conmigo Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Y mire que se te fue el tiro por la colata Y se te fue jugándome Ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó y ya pasó, se borró Y ya se me olvidó tu nombre No, 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 no Peligro ¿Por qué lo hiciste si yo no te di motivo? ¿Por qué lo hiciste si yo no te di motivo? Si tú no lo hubieras hecho, no lo hubieras conmigo Si tú no lo hubieras hecho ahí conmigo Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Y mire que se te fue el tiro por la colata Y se te fue cuando me tiraste la mano Ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó y ya pasó, se borró Y ya se me olvidó tu nombre Abusador, bebeto Y ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tanto Abusador, bebeto Y ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó Déjame ir a tocar cuando te voy a estar Ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre Daniel, Josefina, Miguelina, Rupert, David Mestre Ya se me olvidó, eso ya pasó y se borró Y ya se me olvidó tu nombre Para usted, Miguel, se amala, se amala Rupert 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 Ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre Ya se me olvidó y ya pasó, se borró y ya se me olvidó tu nombre No, no, no ¡Me sorprendí! Para los que están enamorados, dice así Buenas tardes, República Dominicana Cuando te oí por primera vez Naciste en mí Cuando te oí por primera vez Mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de agar Como el agua de un río que está inmensa Como las camiones de su hermoso volar Como la sonrisa de un niño algún etear Cuando te vuelvo y al sentir tu fuego No respiro el plan que se escapa Este monomano Te quiero, te quiero Por el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego Y te quiero, te quiero, te quiero ¿Cómo dice el coro? Tanta que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Mi amor por ti yo siempre te vengo Te quiero, te quiero y te quiero Abrazame fuerte, siento frío Y necesito tu calor Te quiero, te quiero y te quiero Rana mía para amarte en mi alma En todo mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Y oye como dice Eso La cocoba con poche está En vivo La cocoba con poche está Te quiero, te quiero y te quiero Te quiero, te quiero y te quiero Tanto más como lucero, mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Que alumina mi narco sendero Te quiero, te quiero y te quiero De mis brazos te deseo Te quiero, te quiero y te quiero ¡Volví dice! ¡Volví dice! ¡Volví, dame, mamá! Pero con coco El sonido de la coco Cuando te vi por primera vez Él me sintió felicidad Te quiero, te quiero y te quiero Que el mundo grito que me da No cuentan para amar Te quiero, te quiero y te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Te quiero, te quiero y te quiero Salsa de la primavera Salsa de la primavera Salsa de la primavera Siempre que la primavera Desde su turno al verano La costumbre del hispano Es salir a vacilar Se reúnen en la barriada Dejan contra sus amores Y se van para las villas Y se van para las villas Que son de lujas, señores Y se van para las villas Que son de lujas, señores Y los que no salen Que a que ven con sus colegas Pastines, ven a bodegas Los jugando dominó Tomando sus canitos Se quedan en las esquinas Y hablando con Martina La baza de lo mejor Dejan contra sus canitos Desde su turno al verano Y todos que salen a vacilar En las sueñas y en las villas Están dejando mi corocho Porque yo quiero bailar Salsa con foco Este ritmo que te pega Tu cuerpo poco a poco Y este verano será Salsa con foco Este ritmo que se vuelve lodo Salsa con foco Uh, ay, qué chulería Salsa con foco En este verano Salsa con foco Una mami por allí Una mami por allá, sí Salsa con foco No me venga con villas Ni con melones Porque yo de esa fruta Conozco pocos Y me traiga papaya En este verano Salsa con foco Díselo por allí Díselo por allí Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Díselo por allí A mí Que me toque el sal Salsa con foco Que me toque el sal Que me toque el sal Que me toque el sal Salsa con foco Bueno, señores, estamos aquí con babeto Y yo quiero a todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Díselo por allí Con toda la fuerza Bien fuerte One more time One more time One more time Vamos a repetir eso Díselo por allí Do, 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 do Pero con poco La suerte dame también Cada vez que le enamoro Ella me da un poche Cada vez que le enamoro Ella me da un poche Entonces le digo mami Y yo le digo cuchi cuchi Cada vez que le enamoro Con rugas la carota Que suerte sacara muchacha Que cuanta es una pelota Que suerte sacara muchacha Que cuanta es una pelota 35 años No son flecos de coco Alberto Bernabé Hizo el primer video De la Coco Band ¡Tirado! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Hoy sí amanecí contento, hoy estoy distinto a ayer Siento una alegría por dentro, me dice que el happy me Grito tanto de alegría, canto bailo sin parar Hoy estoy que me río solo Hoy estoy que me río solo Soy feliz, soy contento, vivo riendo todo el tiempo Soy feliz, soy contento, vivo riendo todo el tiempo Y eso a mí no me hace daño, y yo cántate en el baño Y eso a mí no me hace nada, en el baño le canto así Dos elefantes se vaciaban sobre una estela de araña Y cuando vieron que recibían, fueron a buscar sus cámaras Dos elefantes se vaciaban sobre una estela de araña Y cuando vieron que recibían, fueron a buscar sus cámaras Pero con coco Estoy enamorando de una chiquita Me tiene buen color, me tiene sin idea, me tiene sin idea Esa nada me chiquita Esa nada me chiquita Pero tiene una cocina, si tiene una cocina, me la hace más bonita Ay, 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 ay sol Y yo canté negare Módename, 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 módename Un lazo, un lazo, un lazo, un lazo, un lazo Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre Esa chiquitita me iba a tener así ¿Por qué yo no me hizo rico en ver o en mozo? La gente dice que soy con la mujer es dichoso Si yo no consigo peso, no me vale ser huevos La que va que yo consigo, me duran hasta los viernes Porque es el fin de semana, los cuartos nunca aparecen Feo, pero con peso, no me importa ser feo Pero con peso Feo, pero con peso, no me importa ser feo Pero con peso ¡Sacúquica! ¡Niña! ¡Niña! ¡La coco es la coco! ¡Aquí es familia! ¡Niña! 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 se acuerda de eso, lo estaba viendo ¡Ay, pero qué calor! Hace mucho familia de eso Éramos niños Somos niños, maduros Niños maduros Entonces Bebeto me pidió que este próximo lunes, hiciéramos desde el domingo si sopa bebé la flaca, la faldita la mujer le está gustando los hombres feos la peliona, todo el repertorio de la Coco Ban porque él quiere que los cocotuses el lunes 25 disfruten sin pareja, sin límite de tiempo, sin empate hacer tema tras tema de la Coco Ban por año miren este año todo por eso es un lunes muy especial porque es el lunes de celebrar 5 años con sabor a Bebeto 35 años de la Coco ahí va a haber romo, ahí va a haber trago, sancocho gratis sancocho gratis, mujeres buenas y la salsa pochi de Félix Manuel es salsa con coco con Félix Manuel así es que Félix Manuel es un gran salsero un hombre que respeto y quiero mucho y yo sé que se va a bailar mucho ahí así es que a todos los cocotuses que vayan allá porque se va a gozar en grande ven acá a Franklin Núñez ven acá a Franklin Núñez es otro enfermo contigo Franklin Núñez Franklin tiene un problema que la mujer lo controla tiene su jefa hay si hace mucho hace mucho yo le voy a pedir el permiso a la esposa de Franklin que lo deje ir y que vaya con él allá el lunes Franklin presentame luego el tema de Pochi que está matando la avenida en esta cámara ven Franklin ven acá el problema es que hacen y ven yo soy triple A y Pochi de grandes liga vamos a disfrutar entonces lo más reciente de Pochi y familia y la Coco van ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana las mujeres son el yin y los hombres son el yang y por dentro nos decimos aquí soy yo el matatán le aconsejo a mis amigos no se crean esa mentira por más que nos favoremos ellas son las que dominan ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana ellas tienen el control eso yo te lo aseguro no me tengo la cabeza que las casas son duros tú la ves siempre mansita que no te rompen un plato y al final de la pelea sacan más uñas que un gato ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana en casa somos felices yo le aplico los poderes ella hace lo que ella quiere yo mando eso no es que diga tú la que hace lo que ella dice mira hermana no se puede ella hace lo que ella quiere ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana lo nuevo de Pochi la jefa conmigo lo nuevo del racismo vamos al corito todo el mundo aquí dame la corda ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana ella es la jefa mi primera dama la que hace conmigo lo que le da la gana bueno familia yo quiero ahora donde está Remundo donde está Remundo con Cocotura Ramundo está grabando como un niño esa presentación porque es enfermo con la Cocoban y yo quiero entonces quédate ahí papo tranquilo te lo de la casa papo el inquieto papo de España para el mundo mi amigo papo papo párate papo párate papo franquearia debe estar muy contento sí hermano de él sí 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 señores aquí está papo ese es más cocotú que todos los cocotús saludos para Antonio Escoto también el Sánchez La Fe y mi ahijada Angélica la hija de papo que está tranquilita ahí papo pero tú pinta bonito sí viendo tu cuadrino yo quiero que los músicos ahora Kelvin dame una fanfare cumpleaños feliz por favor cumpleaños así lo celebro familia yo no voy a quedar fuera de su celebración es el cumpleaños de Pochi familia familia para el chico hermano cumpleaños para Pochi que le desea gozarte cumpleaños Pochi cumpleaños feliz ahí está Pochi baja el irio un poquito celebración abusador un semillo milia felicidades bueno a usted no le gusta la sorpresa a mí tampoco pero ese momento de su cumpleaños yo no lo voy a dejar desapercibido que fue el pasado lunes 18 pero lo estamos celebrando aquí hoy en Bebeto TV familia mucha salud y bendiciones para mí de parte de toda mi familia mis hijos Christopher, Bernie, Cristal Grisel mis hermanas en Providence toda mi familia te quiere y te admira al igual que tu madre doña Filomena la comotúa mayor la comotúa mayor tus hijos Pochito, Pochitín Repochina y ahora Repochitín Ebet Junior y también todo el equipo Edward enfermo contigo Raimundo todo el mundo enfermo con Pochi y familia Fior Rodríguez Montalvo Piricho cuánta gente quiere a Pochi quise hacer este pequeño homenaje a nivel de cumpleaños para usted que sé que me le gustan mucho estas cosas pero yo como hermano suyo me atreví a hacer esto para usted familia no, yo dame un trago sí, es un trago salud salud para Pochi esto es diferente porque es una hermandad de tantos años Raimundo me asusté porque yo te voy a decir la verdad cuando yo tenía 18 años yo soplaba esa vela y se apagaba pero ahora yo soplo y soplo y no se apaga es que son digitales pero familia ¿cómo se siente celebrando su cumpleaños familia además de toda su gran carrera bueno mira lo más importante que creo que me ha pasado como persona es la madurez la madurez te ayuda a valorar los amigos te ayuda a valorar la persona que te quieren y también te da la sapienza de tu ceder para que las cosas vayan bien es la madurez entonces aparte de eso como persona en la industria me siento muy contento porque la verdadera familia de uno yo la he conseguido aquí en la industria porque yo he pasado más tiempo con ustedes más tiempo con ustedes que hasta con mis propios hijos Bebeto me conoce a mí más que a mis propios hijos por ejemplo ahí tú tienes escrito fue ese muchacho que está ahí esta mañana estábamos hablando nosotros de él yo vi ese niño acabado de nacer y Cristal que ojalá Cristal me diera una foto de una niña con los poches cargadas con ella entonces cuando yo veo a Cristal fue así un merdito hombre así que lo vea y le entra de ellos wow pero Dios mío ahí es que tú sientes que verdaderamente ha valido la pena estar con tantos amigos buenos Raimundo lo veo a cada rato Raimundo enfermo contigo tenemos que retomar las charlas del mirador familia está barajando ahí está Rosa Soto también y a mi querida Fior Fior Rodríguez sus locrios nunca los podemos no muchachos un lío Fior es una hermana de nosotros Peter Peter Jiménez sí y no voy a decir nada de Papo Papo tú te acuerdas cuando fuimos a tocar para San Juan allá nunca me voy a olvidar de ese día bueno ahí está también Nelson Rochí un hombre importante en la industria Rochí sin Rochí no se puede sin Rochí ninguno de nosotros pudiéramos asistir exactamente mira familia hay un segmento se llama el ensayo va acá Rochí ellos van a Rochí el cumpleaños también ahí está atención músico aquí está Rochí hermano de Super Frank hermano de Super Frank Rochí un hombre también que ha seguido la carrera de Pochi por tanto tiempo y que ha colaborado también dime Rochí bueno familia vamos a seguir la celebración esto se llama el ensayo familia ¿qué es el ensayo? es un segmento donde el músico dominicano demuestra sus cualidades por ejemplo hay temas que no están montados Kelvin y yo voy a pedir uno yo quiero ver si familia se acuerda del tema mi tierra y me ha me ha conocido familia que diabo ni él se acuerda ni él se acuerda vamos a decir que Kelvin se monta un poquito en mi tierra que fue un tema Franklin Núñez emblemático de Pochi y familia en este segmento llamado el ensayo mire la cara de Pochi vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver él está chequeando los músicos vamos a ver vamos a ver mire yo soy un freco me vento sometiendo a la obediencia a los directores yo vengo de muy adentro del corazón de mi tierra mira que él vive andando ahí esto se llama el ensayo mi tierra tan bonita venimos de abajo y vamos para arriba venimos de abajo y vamos para arriba venimos de abajo y vamos para arriba venimos de abajo todos somos buenos y tenemos un gran corazón todos somos buenos y tenemos un gran corazón venimos de abajo y vamos para arriba venimos de abajo y vamos para arriba es mi tierra muy bonita y la llevo un sentimiento mi tierra yo no la cambio no siempre la llamo adentro venimos de abajo y vamos para arriba venimos de abajo y vamos para arriba el ensayo idea original de Alberto Bernabé Televisión ¡Vale! ¡Eh! ¡Echalo! Usted siempre la saca abajo de las manos a ver ahora yo voy a hacer un tema que se pegó aquí en este programa ¡Vamos a ver! fue Bebeto quien lo escogió la letra es de Alicia Baroni ¡Ay! y decía cosas como para las mujeres le metimos la huasacaca a nosotros ¡El sazón! se llama Los Pantys Negros ¿Quién tiene esa prenda aquí esta tarde? Dice Bebeto y yo Bebeto hizo un baile en Nueva York que la entrada para las mujeres era enseñar que teníamos Pantys Negros de verdad sigue Luna familia cosas de ella Pantys Negros es Bebeto también para allá cuando me llegué a la imaginación la paz que tengo vuela al recordarla yo es tiempo de empezar me a deshacer de todas las cosas que dejaste en el ayer y como por ejemplo dejó la foto en la que está tan sonriente una cartera un pintaladio un par de lentes y aquella blusa que era un poco transparente así como también dejó el perfume de chalea que me gustaba y la sensual bata de cama que ella usaba y el pantinero que tan sexy le quedaba y le quedaba pero me faltan fuerzas para poderlo hacer en cada cosa de ella la siento aquí otra vez es tiempo es tiempo de empezar me a deshacer de todas las cosas que regalé el ángel ayer y como por eso dejó la foto en la que está tan sonriente una cartera un pintaladio y un par de lentes y aquella blusa que era un poco transparente así como tal dejó el perfume de chalea que me gustaba y la sensual bata de cama que ella usaba y el pantinero que tan sexy le quedaba le quedaba un poco y va a empulsar pero un poco papi, 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 papi Sube lo que sube, lo que sube, lo que sube Y vince, a ver Bueno, mi hermano, sigue la celebración del cumpleaños de mi hermano Pochi Ramón Ortiz Qué mejor manera me ve esto cuando hay una hermandad tan bonita que la gente lo ve Se demuestra en el abrazo, en el aprecio, en las palabras de Pochi Un hombre que está reloaded, está recargado y renovado Sí, yo quiero saludar también a Ninita Vares, Ramundo, que está aquí ¿Dónde está Nini? ¿Dónde está Ninita Vares? Ninita Vares, que tiene un evento el lunes 2 con La Solución Y también Henry García en Hard Rock Café, el lunes 2 de octubre Dámelo un camarazo ahí, al empresario de New York Mi amigo Ninita Vares, que siempre vive apoyando el talento nacional Como a Henry, los kentos y todo eso Ahí está Ninita Dígame Kelvin quiere que le den un happy birthday a su hijo ¿A su hijo? Sí, a Kelvito Ah, a Kelvito, dale Kelvin, ahí mismo Happy birthday para Kelvin Junior, dame la fanfarria Ahí está Kelvin para su hijo Para Kelvin Junior El hijo de Kelvin Familia Espero que salga como la madre y no como el padre Familia, familia, ¿sabe qué cumpleaños hoy también, familia? Chicos, cumpleaños hoy, tu amigo ¡Putino! ¡Putin! ¡Putin Pérez está en cumpleaños! Mi amigo Putin Pérez, salud y bendiciones para Putin, familia Amigo tuyo Para Putino, para Putino Para Putino Jesús Pérez Putin Pérez, ahí está Putin, ahí está Putin Que no vino hoy, salud y bendiciones para Putin Pérez, Jesús Pérez Bueno, encendido, dime Maravelli Tú te entiendes Tú te entiendes Tú lo ve lo compras Ay, sí, muchachos Le hice putico Desde niño ¿De qué Maravelli? He visto que Pochi ha cantado todo Yo me puse una faldita Para ver Ajá Ay, qué chula Te quedé esa Pero vamos adelante, Pochi Bueno, esta noche en Aimee Pelota, los detalles Y junto a Fraki, porque el tiempo se fue con Pochi y Lorena Claro Bueno, ¿quiere falda? Yo la toco con un compromiso Ajá Ay, Dios mío Si la sube un ching Ay, ¿cuál? Bueno Solo un ching Dime Masa, masa, masa Oh Preséntale usted a Maravelli entonces Hay maldad Hay maldad Y nos fuimos Dale, Maravelli, despide Bueno, despedimos el jueves sensacional Con el más cocotú Pochi y familia Y la cacoban Me gusta esa faldita Que siempre te pongo Ay, ya no me hacía No sé pantalones Ay, déjame chequearla Ay, qué pierdoza Fue quien chula Que queda la faldita Fue quien chula Que queda mamacita Ay, qué chula Que queda la faldita Ay, qué chula Que queda mamacita Súbalo ching Súbalo ching Súbalo ching Go Súbalo ching Me la cito Una niña Una niñanita Yo no me atrevo Súbalo ching 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 La Coco Y dice así El lunes recuerden señores que vamos a estar allá en Hard Rock Café El lunes para todos los cocotuses en Hard Rock Café Junto a Félix Manuel, Henry García y el racimo de Coco Allá vamos a estar y muchas mujeres, muchos hombres feos Muchos hombres con cuartos Muchos sancochos Ahí es de todo familia Gracias por estar aquí mi hermanazo, lo quiero mucho a mis amigos músicos Estamos calentando, lo que pasa es que tú sabes La gente quiere mambo Hay un tema Yo voy a hacer un pedacito nada más Con ustedes ahí Para que este tema me lo pidieron Y yo tengo que complacer Me lo pidió Johanny, una niñita Que nos pidió este tema Dame para los coquitos, hay un pedacito Ay sí No entiendo por qué siempre me peleen tanto y yo no comprendo por qué siempre me peleen tanto Y si yo lloro Y si yo lloro, si soy travieso Si me hago pipí en la cama No hay que pegarme por eso Saco un bus Saco un bus Saco un bus Aunque no me lleven a ver así que no vuelvas a todo la ciudad Eso no es problema Y eso no es problema Y eso no es vital Y eso no es vital Y eso no es vital Lo único que queremos Que no nos atentan Saco un bus 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 Ay, quiero que me besa en la boca y cuando yo llego a la casa, quiero que me besa en la boca yégame un masaje en la espalda, que conmigo tú estás buena la osta. Báltame al corazón, báltame al corazón y báltame al corazón porque yo no estoy enatile. Yo te pido mamacita en quien no me arruele la cara. Que me diga que es mi cochita linda? Que me diga que tú me amas? Que me diga que mi cochita linda que me diga que애 que tú me amas. Pártame tu corazón, pártame el corazón Pártame el corazón, cariñanza y hombre Mami no se aprilla, mami no se aprilla De los cariñitos a un besito y de la cama la cabeza y de los chavillos Mami no se aprilla, mami no se aprilla De los cariñitos a un besito y de la cama la cabeza Mampo, mambo, mambo, mambo y mambo, 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 mambo Sabroso, sabroso, picante, picante Y sigue la cocuna, palante, palante Rachid, 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 Rachid Baila como tú, caravana de la mambo Asguerito mí me dijo Dame la cha Freya Tengo una casita contigo Por que esa mujer está Dame la cha Freya Y como un tembano de hielo Dame la cha Freya Una gópula de nieve Dame la cha Freya, daanha F accurate Bueno señores, señores, todo el mundo con el puño arriba, con el puño arriba, esa es la consigna que dice Tocobal, 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 Tocobal Así de pedimos, vengan otra vez, el que ropa es ahora, bye ¡Gracias! Ten copiones, si van a seguir copiando, copien, pero por Dios, háganlo bien y no se olviden darnos los créditos